Yo, yo que estamos aquí con un nuevo video y bueno chicos, en este nuevo video Esta vez sobre el regreso de la franquicia de High School de XD Pero antes que todo, los saludos de hoy son para Tej, Eric Chávez y Lucas LP Esto es lo bueno, 3 peor personas que comentaron en el video pasado Si quieres salir saliendo en el próximo video, comentame lo más rápido posible en este Y saldrá sudando en el próximo Muchas gracias por comentar Bien, justamente el día de hoy, mediante una filtración, se nos pudo confirmar Que las novelas ligeras de la franquicia de High School de XD Tendrán un nuevo arco argumental ¿Esto qué quiere decir? Que tendremos nuevo contenido para la franquicia de High School de XD Mediante la novela ligera Y este nuevo arco argumental está planeado en publicarse el próximo mes de noviembre De este año y en el país de Japón Prácticamente esto es bueno Porque significa que no han olvidado como tal la franquicia de High School de XD Todavía no tenemos noticias acerca de su continuación mediante el anime Que sería para la quinta temporada Pero tal vez con esto, los podría dar más posibilidades en un futuro De que salga esta quinta temporada No estoy confirmando nada, pero solamente son posibilidades De que podrían ir aumentando gracias a este nuevo arco Esto ya lo veremos en un futuro cercano o lejano Y déjame tu opinión en la caja de comentarios Si piensas que este nuevo arco argumental Sería bueno para la franquicia mediante el anime O solamente sería algo para la franquicia mediante la novela ligera Y ya está Y por momento son otra noticia que tenemos por ahora relacionada a la franquicia de High School de XD Es una noticia cortita pero muy importante Y de cualquier noticia que viene avisando a un futuro cercano o lejano Acerca de esta franquicia Lo voy a estar avisando rápidamente aquí en el canal Así que si no te que esperes nada Te pido que te circulecte ese botón de campanita Para que YouTube seca que te ves que es un nuevo video Pero bueno chicos, por momento son otra noticia que tenemos por ahora Y anteriormente quiero pasar a recordar que hace un momento subí El video sobre el nuevo trailer de la segunda temporada de Tate no Yusha Así que se vea todo aquí la tarjeta Solamente darle click, te muestra el video y te mandará automáticamente Obviamente solamente es tu convencia Pero bueno chicos, ha crecido todo Espero que os haya gustado, que les haya encantado Adiós, adiós Adiós Adiós